¡Dale! 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 ¡Aguas de mi nación! ¡Deseociando al traerte! ¡Un fuego emancipador! ¡Liberación! ¡Deseoció nuestra fe! Llevo el mundo y sin triste crecerlo Con todo lo que no, el cielo sude y voy al infierno Partió, pidiendo el corazón a través de los hombros de piedra Y se forma siguiente, pero dejamos la canción Tu liberación, encendió nuestra fe En un mundo sin vigente crecerlo Tu recolución, y aunque hizo en nuestra fe Las heridas de los niños con la fe El nocturno resplandió La olor a la respiración Desafiando al traidor Tu fuego emancipador El nocturno resplandió La olor a la respiración Desafiando al traidor Tu fuego emancipador La oor a la respiración De que te encuentras más ¡Buenas Roxy! 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 ¡Buenas Roxy!